Para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, amigo pueblo, mucha calla. Para, para, el sistema tiene fallas. Trece años después se vuelve a hablar del caso terrorismo. Esto a raíz de la filtración del informe de la CIDH que da una serie de recomendaciones al Estado boliviano respecto a lo que ocurrió en aquel operativo el 16 de abril del 2009 en el Hotel Las Américas, esto en Santa Cruz de la Sierra. Se ha desatado una serie de pedidos de juicios, contrajuicios diríamos en medio de este caso y es bueno seguir hablando de este tema que ayer quedó todavía en el tintero del material que noche a noche preparan nuestros compañeros, contertulios y contertulias. Además, hoy también se recuerda y se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Manifestaciones en diferentes lugares del mundo. Bolivia no fue la excepción. Marchas que tomaron las calles del mundo pidiendo este derecho de las mujeres de poder acceder a un aborto legal y seguro. ¿Qué tan lejos está nuestro país de poder concretar una política de Estado de este nivel que se aleje del debate moral y realmente entre a lo que debe, en la dimensión que debe ser tratado? Como un tema de salud pública y un tema de acabar con esa diferencia que sufren las mujeres que más recursos tienen versus las que menos recursos económicos tienen. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! 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 Es 28 de septiembre. Muchas gracias por estar en sintonía de Avia Yala Televisión y también gracias por permitirnos, como lo hacemos noche a noche, ingresar a sus hogares a través de nuestra casa televisiva para tratar, a nuestra manera, los temas que marcan en la agenda nacional e internacional. De inmediato doy la bienvenida, todavía no ha llegado nuestra compañera Chiara, pero se va a incorporar en cuanto llegue justamente a nuestros estudios. Pero doy la bienvenida a los, en este caso, Irreverentes. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches. Buenas noches a todo el público de Avia Yala y buenas noches a mis con Tertulios. ¿Cómo estás, Alem Kisbert? ¿Qué dices? Diego, buenas noches. Javier, Mauricio, un placer de nuevo y, por supuesto, buenas noches a ustedes, los televidentes. Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Diego. Buenas noches, compañeros. Feliz nuevamente de estar aquí. Bien, debemos tratar nuevamente este tema, tema que arrancamos anoche, que parece que seguirá marcando la agenda informativa. Diferentes repercusiones, entre ellas, hoy un comunicado que han dado a conocer exministras y exministros del expresidente Evo Morales, que también se han pronunciado a propósito de este tema. Están detenidos el señor Tadic y el señor Tuaz, ¿no es cierto? Y entonces, razón por la cual se opera, a partir de la imputación y la notificación con la misma, el conocimiento que tienen estas personas sobre el qué, del por qué se les está investigando. Por fin este proceso ha salido de las manos del sistema judicial boliviano. Esto cae en manos de una entidad independiente. Porque han habido medios que han dado a entender que es una sentencia o es un fallo que se ha informado al Estado boliviano. No es una sentencia y no es un fallo. Los principios que rigen este tipo de informes, que son eso, no son sentencias, no son otros, no son, no tienen otra categoría, menos aún de carácter vinculante. Comunidad Ciudadana va a utilizar todos los mecanismos para impulsar y promover un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Evo Morales, contra el ex ministro de gobierno Alfredo Rara. Si ellos están pensando en impulsar un juicio de responsabilidades, como señalan, se equivocan. Lo único que se ha hecho es el mandato de la Constitución Política del Estado. Cuando ese tema todo el mundo sabe, todas las instituciones nacionales e internacionales conocen que la justicia, que las instituciones en su debido tiempo han actuado desbaratando una banda que estaba dispuesta a dividir Bolivia, a fragmentar Bolivia. Hablábamos justamente del pronunciamiento de más de una veintena de ex ministras y ex ministros del gobierno del expresidente Evo Morales. Este pronunciamiento que titulaba defender la patria del separatismo junto a Evo y en su primer párrafo menciona lo siguiente. Entre 2008 y 2009 Bolivia sufrió una estrategia planificada por los grupos de poder económico y político de la derecha más retrógrada de cuatro regiones de Bolivia. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que conformaron la mal llamada Media Luna, que intentó impedir las deliberaciones de la Asamblea Constituyente y evitar la aprobación y vigencia de la nueva constitución política del Estado. Con ese fin y buscando la desestabilización del gobierno del presidente Evo Morales y el caos en el país, el grupo de la oligarquía regional alentó enfrentamientos entre Sucre y La Paz por la sede de la capital política. Ejecutó la toma y saqueo de instituciones públicas, la voladura de gasoductos y violencia sistemática social y racial contra sectores populares y campesinos con grupos de estructura paramilitar como la Unión Juvenil Cruceñista. En ese contexto, el referéndum de agosto de 2008 ratificó con el 67% de los votos el apoyo democrático del pueblo boliviano al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, en tanto que revocó el mandato de autoridades regionales de la Media Luna, que respondió con desacato, declaratoria de bloqueo de caminos, desabastecimiento de alimentos y el desarrollo de un golpe cívico y militar que en Pando derivó con el cerco y la masacre de campesinos y estudiantes del Porvenir, organizado por el prefecto Leopoldo Fernández y en Santa Cruz con el inicio de un plan separatista. Más abajo, ya en la parte conclusiva, menciona que los intentos de secesión continúan hoy. Algunos de los que alentaron el plan separatista tuvieron protagonismo en el golpe de estado de 2019 y hasta ocuparon cargos públicos con la acción ilegal del ministro de gobierno de facto Arturo Murillo, que como regalo por el aniversario de Santa Cruz, liquidó el proceso judicial del caso y dejó en libertad a los responsables del separatismo. Precisamente esos mismos pretenden hoy acusar a Evo Morales, primer presidente indígena anticolonial y antiimperialista, que defendió nuestro suelo sagrado y la integridad de nuestro territorio contra el grupo de mercenarios extranjeros. Evo Morales tuvo la valentía de frenar el separatismo, recuperar la patria, mantener su integridad y fortalecer la democracia para los bolivianos y las bolivianas, cumpliendo una obligación moral, legal y constitucional que debe honrar toda máxima autoridad del estado. Las exministras y los exministros de estado que tuvimos el honor de participar en el gobierno del presidente Evo Morales, ratificamos nuestro respaldo patriótico y revolucionario a las decisiones que se tomaron en bien de la unidad de la patria y de nuestro pueblo. Del mismo modo, seguiremos defendiendo las grandes conquistas que hoy dan estabilidad y certidumbre a millones de bolivianas y bolivianos. Finalmente aclaramos al pueblo boliviano que el informe de la CIDH recientemente difundido por alguna prensa no constituye una sentencia ni un fallo, sino una recomendación al estado boliviano para que investigue hechos que los acusados de separatismo denunciaron como violatorios de sus derechos humanos. A su vez, denunciamos que los grupos de derecha involucrados en el separatismo y sus medios de comunicación se han dado a la tarea de mentir deliberadamente a la opinión pública afirmando que el informe citado incluye una recomendación para el procesamiento penal del expresidente Evo Morales, lo cual es absolutamente falso. Se trata de un informe del trabajo de una comisión de la CIDH que formula sugerencias al estado boliviano y que seguramente serán respondidas por la procuraduría de nuestro país en los plazos previstos, la paz veintiocho de septiembre, ex ministras y ex ministros del gobierno de Evo Morales, de ahí como le decía más de una veintena de nombres del gabinete del expresidente Evo Morales. Aprovecho y doy la bienvenida ya a nuestra compañera Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, perdón por el retraso, ¿sabes? La universidad toma la vida de los jóvenes y las jovenas como yo, o sea que perdón. Buenas noches a todos y bueno, aprovecho de recordar que hoy es el día en el que luchamos las mujeres por la despenalización del aborto y que hay que luchar porque es nuestro derecho decidir sobre nuestros cuerpos. Nada más eso. Sí, justamente al inicio hacíamos una referencia, si hoy no nos da el tiempo, promesa que mañana en la noche hablamos. Ahora sí, volvemos y ya para entrar al debate a propósito de este pronunciamiento, de las repercusiones y lo que quedó en el tintero de ustedes anoche. Mauri. Sí, bueno. A ver, hay varias cosas que aclarar. El fondo que terminó analizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide si hubo violaciones o no hubo violaciones. La CIDH determinó que sí hubo violaciones, por lo tanto concluye, por eso es un informe conclusivo, concluye en recomendaciones. Las recomendaciones tienen que cumplirse en el plazo de tres meses desde notificada la parte. Y en ese plazo el Estado lo que tendría que hacer es justamente reunirse con las víctimas y realizar y explicar cómo va a ser el procedimiento para cumplir las recomendaciones, que son de cumplimiento obligatorio. Las recomendaciones, más allá de que se llaman recomendaciones, son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque la CIDH no supone que hubo violaciones. Afirma, concluye, sí hubo violaciones. Y justamente el párrafo 187 del informe confidencial privado, que nadie lo tiene. Pero, a ver, perdón una pregunta. ¿Es este el informe? ¿Sí? Ahí está, yo lo tengo. Aquí está, lo he impreso. ¿Qué? Con razón has llegado tarde. Por esto has llegado tarde. Bueno, está bien. No, lo he impreso de la mayoría. Ahora, a mí me llama la atención algo que mencionabas. Tú dices, una vez que las partes, una de las partes, el Estado boliviano, ha recibido este informe, tiene tres meses para cumplir. Porque la fecha, mira aquí la fecha. No necesariamente es esa la fecha. No es esta la fecha de entrega. Puede que sea un poco después. Porque si no, tendría que ver que el 21 de marzo de este año. Sí, pero, a ver, esto es bien importante. En primer lugar, es una fecha cercana a esa, pero no sabemos cuál es la fecha. Ah, ok. Es la fecha en la que se tuvo el informe, pero se pudo haber notificado 10 días después, por decir algo. Pero convengamos que es hace nueve meses. No fue hace poco que lo recibió el Estado. Pero estos tres meses, en la práctica, no se cumplen nunca. La CIDH lo entiende. Entonces, la CIDH, y también por eso se mantiene como confidencial. Tiene un plazo un poco más amplio. Hay un momento en el que les va a decir, bueno, ¿han cumplido o no han cumplido? Ah, ok. Pero, o sea, los tres meses son lo que dice la letra muerte. En la práctica es un poquito más. En la vida real, diríamos. En la vida real, sí. El parágrafo 187 del informe determina, la comisión considera que el operativo incluyó golpes, amenazas de muertes, simulación de disparo. Y concluye, es decir, no sugiere, no es posible que no. Concluye que pasó esto. Y el parágrafo 208 determina, con base en el análisis, la comisión concluye que el Estado de Bolivia es responsable por violación de derechos humanos. Entonces, sí es algo que se determinó. No es una posibilidad. No es un tema de, bueno, hay que investigar. No. Se han violado derechos humanos. ¿Contra quiénes? Contra las víctimas. El señor Tadic y los demás señores que ahora mismo no recuerdo el nombre de todos. Y en este sentido, nunca un informe de la CIDH va a decir el nombre de quien vio la orden. Es decir, nunca la CIDH va a decir Fujimori tiene que ir preso. Lo que ocurre es que es contra el Estado. El Estado de Perú vulneró derechos humanos. Y justamente lo que pasó en el caso Barros Altos de Perú fue que Perú dijo, ah, nosotros entonces vamos a llamar a Fujimori. Y lo llevaron a Fujimori. Sin que la CIDH diga en su informe, tienen que llevar a Fujimori. Entonces, yo no sé si, o sea, es correcto que no dice el nombre Evo Morales, pero sí dice a altos funcionarios a lo largo del informe. Y solo para concluir, hoy día leí unos tweets bien chistosos y ayer en realidad también en la noche Kiara nos decía, no puede decir la traición a la patria es un tipo penal, la sedición es un tipo penal. Bueno, está bien, tienen razón. ¿Cuál es el tema? En Bolivia no hay pena de muerte. En Bolivia no se puede torturar. El artículo 15 de la Constitución Política del Estado determina que todos los bolivianos, y justo antes, al final del artículo 14 de la Constitución Política, se establece que los extranjeros también gozan de derechos, de estos derechos. Y el artículo 15 determina que todos los bolivianos y las personas que residen en Bolivia tienen derecho a la vida. No puedes ir en contra del derecho a la vida. ¿Eres racista? Pues bueno, está muy mal, pero no te puedo matar por eso. ¿Eres mala persona? ¿Eres mal jugador de fútbol? ¿Eres? No te puedo matar por eso. Y el mismo artículo 15 determina que no se va a torturar. Y se ha torturado. Yo entiendo, o sea, a mí me indigna un poco que se justifique torturas y asesinatos, pero es la propia ley la que no lo justifica. No yo, no mi moral, no una superioridad moral de la Centro de Derecho Centroizquierda. Es la ley, es la Constitución Política por la que murieron bolivianos la que establece el derecho a la vida y a no ser torturados. Y contra eso se hizo. Ahora, recordemos que Tadic, o Tadic, es justamente uno de los denunciantes, ¿no? Para este informe. Él estuvo en la cárcel, él se declaró culpable por los crímenes, reconoció la culpabilidad junto con otro, con Kudelka y Toazó, ¿no? Toazó son los principales acusados del caso terrorismo. Juan Kudelka, Mario Tadic y Elo Toazó que aceptaron la culpa, esto en un juicio abreviado, así reza una nota de hace ocho años, del periódico La Razón, y fueron condenados a prisión. Los dos últimos ya habrían cumplido su pena. Bueno, también acusaron y sindicaron, diríamos, a el ex gobernador Rubén Costa, de haber sido, de participar de manera activa, diríamos. Entonces, la ejecución sumaria que se mencionó y se hablaba, no habría sido contra él, obviamente. Claro. Está vivo. Será otra de las partes del informe. ¿Quieres? Sí. A ver, varias cosas. En primera instancia hay que entender, y bueno, me he tomado la molestia de leer toda esta fotocopia, por eso me la he fotografiado. Que agradecemos a Mauricio que me la hizo llegar y yo ahí empecé a leer. Bien, bien. Entonces... Ah, no, perdón, otro Mauricio. Aquí se hace primero una recopilación de lo que alegan las partes que alegan que han sido sus derechos humanos violados, todos estos señores. Posteriormente se procede, como en toda investigación, a ver qué dice la parte acusada, ¿no? Que sería el Estado en este caso. Y aquí está el meollo del asunto. Tristemente, por razones que no puedo entender más allá de la incompetencia, nuestros procuradores, en aquel tiempo en el que se hizo el juicio, estamos hablando del 2018, que se abrió esto, no mandaron, no se descendieron en esta investigación, no dijeron, no dijeron como Estado, hicimos A, B, Z, nuestra policía con inteligencia vio que pasó tal y tal y tal. El único insumo que tiene la CIDH en verdad por parte del Estado como defensa del Estado es este informe conclusivo de la Comisión Multipartidaria del 2009. En ese sentido, ¿qué ocurre? El informe concluye, sugiere que hubo violaciones de derechos humanos en función a las pruebas que tuvieron las personas de la comisión, que son las pruebas de las autopsias, que son las pruebas de los testimonios de estos señores y que son las pruebas de lo que quedó en la escena del Hotel Las Américas. Y bueno, las pruebas de luego el posterior proceso de cuando son, cuando los que no son asesinados van a la cárcel y su proceso judicial, que es lo que más se acusa en el informe. En este sentido, ¿qué quiero decir? Que el Estado no ha presentado su contraparte de pruebas. Por eso tampoco la comisión condena y dice, bueno, esto es un juicio con sentencia y se inicia un juicio, sino se pide al Estado boliviano que investigue eso en función a las autoridades que puedan haber sido competentes y a esclarecer, y lo dice como diez veces mínimo en el informe, que no hay prueba contraria a la de los testimonios de estos señores, entonces que el Estado tiene que esclarecer eso. En ese sentido, hubo violaciones a los derechos humanos en función a que no se dio una contraparte de explicación en el Estado. ¿Por qué? Porque, a ver, hablando del tema del tiroteo, ¿qué dice el Estado? El Estado dice, bueno, nosotros teníamos información de que este grupo, y aparte van y los arrestan, a los que arrestan, por el hecho de que habían cometido un atentado anterior, ¿no?, con ese delito anterior, aparte de la presunción de terrorismo, los arrestan, pero bueno, la policía dice, vamos y informamos a las personas que están en X habitaciones de las Américas que estamos ahí, y ahí comienza la balacera y comienza el intercambio de fuego. Entonces, entendamos una cosa, lo que aquí se esclarece en el informe es que uno como Estado tendría que prever hasta dónde se pueda estas situaciones de violencia, intentar no generarlas, e intentar, bueno, que no se generen y atrapar a los terroristas, porque claro, en el caso de terrorismo hay que entender una cosa, según Mauricio lo que habría que haber hecho es llamarles a estos tipos, así como Estado, y decirles, oigan, nos tomaremos un cafecito en el Alexander y me cuentan si son terroristas o no, y por qué están whatsappeándose de que tiene que matar al presidente, es verdad o no. No, en los casos de terrorismo no se actúa así, en los casos donde tenemos indicios y se sabe que hay terrorismo por la inteligencia de la policía, lo que se tiene que hacer es capturar a la gente que está armada, luego, por eso existe también la prisión preventiva, luego se hace el juicio y demás. Hay un intercambio de fuego que según la CIDH podía haber sido prevenido, podía haber sido mejor abordado por el Estado, y ahí se argumenta que hay una violación de derechos humanos, y en el posterior proceso legal que sufren los que están detenidos, que no depende únicamente del Ministerio de Justicia, sino del Poder Judicial, que también hay que entender eso. Entonces son esas dos cosas. Hay que entender que el Estado no se defiende, que el procurador no defiende al Estado, y por eso la CIDH también concluye esto, y sugiere en el informe, bueno, hay violación a los derechos humanos en función a que nosotros entendemos que el Estado no ha actuado correctamente según lo que se presumía de terrorismo aquí, lo que pasa es que el Estado nunca se ha defendido. Pero en ese sentido hay que entenderlo. Por eso no es una sentencia, y es un informe que dice, ustedes tienen que investigar esto, y tiene que haber un juicio y una sentencia de si esto ha pasado o no ha pasado. Por eso todavía está en calidad de informe y no de sentencia. Entonces hay que entender, eso me parece muy, muy, muy importante. Y bueno, eso para no extenderme en mi primera intervención. ¿Alem? Sí, la sentencia fue cuando los mataron en el Hotel Las Américas, sin previos elementos de convicción para decir si realmente nos querían acribillar a nosotros los policías. Y en función a eso, vemos una vez más la ineficiencia institucional de la policía y el ejército. Están acorraladas las ratas y necesariamente tenías que matarlos. Cuánta incompetencia. Realmente el estado de descolonización nos ha dejado mucha gente incompetente, entre estas la policía. Siguiente elemento. Cuando empezó el post-2003, perdón, 92, en el MNR, el maldito MNR neoliberal, con cual tampoco concuerdo, hizo la ley de participación popular y el CONAMAC dijo nosotros no necesitamos ese tipo de independencias preautonómicas. Nosotros ya estamos asumiendo el poder político dentro del estado. Me parecía un interesante argumento político del sector Aymara. A ello, 2005, post-2003, surge el concepto del federalismo. Muy bien calado por el señor Costas y esa cúpula de buenos amigos llamado Comité Pro Santa Cruz. Y en función a ello, evoluciona al concepto de separatismo. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Desde el 92, podemos ir mucho más lejos, por supuesto, pero vayamos a lo concreto. Desde el 92, pasamos por el federalismo y separatismo, vemos la incompetencia del estado. Y hablemos de la incompetencia del estado desde los 90 hasta el 2019. No está sabiendo entender cuáles son las nuevas categorías que la sociedad civil estamos queriendo asumir. Porque cuando hablamos de autonomías, ya hay un grado de miedo político del estado. No solo del estado, hablando del señor Arce Catacora, sino de las gobernaciones y las alcaldías. Cuando hablamos de federalismo, momentáneamente asumimos lo CAMBA, el Comité Pro Santa Cruz, en función a ello, un sectarismo económico. Cuando en realidad el federalismo es una categoría política que, insisto, se debería empezar a cuestionar. Y en el análisis desde el autonómico hasta el federalismo. Y en el caso de que no se haga estos análisis desde la sociedad civil, obviamente de lo intelectual, desde donde se pueda enfocar el detalle, y que las instituciones, llámese cualquiera de las instituciones pertinentes en el tema, no saben entender hacia dónde está en Bolivia, obviamente va a haber grados de desesperación política. Y en esos grados de desesperación política existen las categorías de separatismo. Ahora, hemos anulado, los han matado a los flacos, muy bien, los han acribillado, el Estado pudo o no pudo ser responsable. La pregunta es, ¿hacia dónde estendo Bolivia ahora? ¿Hacia dónde estendo el Estado ahora? ¿Hacia dónde está? Sin ir más lejos, el 30, el próximo, este viernes, mejor dicho, tenemos el cabildo. ¿Qué interpretación de coyuntura tiene el gobierno sobre este concepto? ¿O simplemente se está fatalizando, estresando mucho, y está cualificando a este movimiento como la máxima expresión de la derecha? Ya el defensor del pueblo, en vez de preocuparse de otros elementos que marqué el día de anoche, prefirió remarcar, tenemos que ver el cabildo. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Me parece nefasto. Último, también muestra, el documento que acaba de leer Diego, un grado de desesperación política interno al MAS. O sea, el MAS como partido, desde las autoridades públicas, han dicho, no, este es un tema privado, y lo vamos a tocar el tema privado. Perfil bajo, me parece una buena reacción. Pero en contra de ello, sale toda la Cámara de Exministros, y yo no sé quién les asesora, por Dios. Yo creo que nadie, por eso Bolivia está como está, sacan un documento como que protegiéndose internamente. ¿Y con qué intención? Bueno, puede ser muy básico lo que diga, pero el que nada tiene, y no veo más, pero no. Entonces, sí hay un grado de desesperación política, y la pregunta es, rescatando al señor Valverde, ¿por qué el señor Arce, que conocía el documento, recién lo está mostrando a esta fecha? Casi octubre. ¿Por qué? Esa me parece la pregunta de análisis. Javi. Ya. Primero, una cuestión que se me olvidó al inicio, mandar saludos a mi padre, que hoy día cumple años. Un saludo, pa. Felicidades. Nos sumamos a la felicitación. Gracias. Y, bueno, ahora, voy a abordar primero sobre el tema que estamos tocando ahorita del informe, ¿ya? Diego, me cuentas cinco minutos, si me estoy pasando, me avisas, ¿ya? Por favor. Para no comerme la presentación, ¿ya? Entonces, a ver. El informe que se ha pasado de la CIDH describe en los párrafos 55 a 58 los procesos de tortura. Déjeme un minuto, por favor. Acá tengo, si quieres. Si lo tienes en físico. 55, aquí está. Sí. Si quieres. No sé si son los fanáticos del papel. Sí. Es más fácil, ¿no? No, no, no. Perdón. Desde el 56. Las presuntas víctimas señalaron que fueron atados de manos y que sus cabezas fueron cubiertas con alguna tela mientras se han golpeado reiteradamente. Indicaron que fueron escoltados hasta un auto en donde los amenazaron de muerte, los insultaron y los golpearon. El certifico médico de Lutuazzo del 6 de mayo de 2009 indica que tras el examen físico se encontraron equismosis en la cabeza y en la región turáxica. Párrafo 57. El Estado afirmó que no existieran golpes intencionales y que las lesiones reflejadas por los certificados médicos forenses habrían sido ocasionadas por la resistencia que opusieron al momento de su aprehensión. Párrafo 58. Las partes coinciden en señalar que tras el operativo en el hotel las presuntas víctimas fueron trasladadas de un aeropuerto de Santa Cruz para luego emprender un viaje a la ciudad de La Paz. ¿Por qué mencionas estos tres? No los he mencionado completo. Hay un poco más de texto. ¿Cuál es la idea central? La descripción del caso de tortura en todo el informe se refiere a el proceso que se da entre la detención en el hotel de Tadic y de Tuatzo hasta el aeropuerto y del aeropuerto a La Paz. No hay ninguna denuncia de tortura posterior a su presentación en el Ministerio Público en La Paz en cuanto a su llegada. Se denuncia que hay malos tratos porque no se los atienden médicamente en ese mismo momento, que hay ciertas vulneraciones al honor personal, pero la denuncia de tortura se enfoca en ese momento. Según la descripción de las propias denunciantes, de los propios denunciantes del caso de tortura, ¿en qué consistió esto? Amenazas, insultos y golpes por parte de la policía en todo el trayecto llevado hasta ahí que tuvo como resultado lesiones de orden físico que el informe no determina si tuvieron efectos de largo plazo. Entonces, esencialmente les dieron una paliza. Les dieron una paliza la policía. Quiero leerles algo de lo que hacía Valverde como miembro del Comité de Inteligencia. Esto es del Informe de Derechos Humanos de la Convención del Congreso autorizado y escrito en parte también por el señor Juan del Granado que nadie lo puede acusar de masista del año 95. Hablando de... Pero fue coalición. Ahí fue coalición. Sí, 95. Juan del Granado fue coalición. Fue coalición, sí. Masista. Entonces, esta... ¿Por qué menciono esto? Porque digamos, voy a hablar del caso CNPZ. Declaraciones de Julia Cacihue Parada. Voy a leer Integrante. Cuando somos detenidos, desde el momento en que me agarran en la puerta, pues empiezan a patearme. Ahí al Teniente Rojas en su oportunidad, también en la inspección, yo he reconocido y públicamente le dije al juez que él me pateó en la cara. Tuve una fractura en mi nariz. En el segundo cuerpo de ejército o algo así se llama, me han colgado de los brazos, me han pateado, me han abierto una herida de más de 10 centímetros en mi cabeza que todavía queda. Me han golpeado en los testículos, me han desvestido, me han asfixiado con bolsas nylon. En inteligencia la misma cuestión. Intencionalmente ellos me han hecho interrogar por un peruano. Era un intercambio. Me introdujeron al ano una bala. Esa era la forma de tratar de presionarme para que dé nombres. Después también me chantajeaban con mi hermana. Me decían así vulgarmente que se la iban a tirar en mi delante. A mi hermana le hicieron ver cómo me estaban torturando para que ella dé el nombre de la persona que tenía a la niña, a su hija. Su hermana Inés Paula Cacihue se relata lo que más me han hecho la tortura, la presión física, psicológica que me han hecho ha sido la cuestión de mi hija. Para ellos era un elemento muy importante porque así iban a obtener información. Porque los iban a chantajear también a los otros compañeros. Porque uno viendo torturar a un niño ¿qué puede hacer? A mi me hacían escuchar los llantos y me decían ya tenemos a tu hija. Me hacían escuchar y después me hicieron escribir en unos interrogatorios la primera pregunta que diga mi nombre. Yo escribía que no sé qué pregunta y luego va relatando. También me señala mayormente era la cuestión de la corriente en el cabello que eso era el ministerio de inteligencia donde estaba Carlos Valverde. Me decía ¿cuál quieres? ¿la 110 o la 220? Porque ahí tenía su enchufe y sus cables para después me querían asfixiar con una toalla. Me hicieron jugar eso de la ruleta rusa o sea le pusieron una bala. Estas declaraciones de lo que Alemán consideraría una policía verdaderamente eficiente como la que era previa al Estado plurinacional es un caso conocido de tortura. El informe relata de los cuatro grupos de alzamiento armado. Estoy tomando casos de alzamiento armado para que nadie diga que estoy comparando papas con peras. Entonces esto es esto son los casos de tortura. No justifico que les hayan una paliza a los detenidos. No. Es una paliza policial pero esto es la policía boliviana. Esto. Lo que le hicieron a los hermanos Acacigüe lo que hicieron Alcázaratevilca lo que hicieron el 2019 a los detenidos en el alto durante las represiones en Sencate y Sacaba. Eso son casos de tortura en toda la sistematización del tema. Ahora si hay policías responsables de esto en juicio les evalúen está totalmente mal está totalmente reprensible pero comparemos a escala. Este estado hace 30 años hacía esto y solamente para cerrar este tema la CIDH también condenó los casos de tortura casos NPZ y EGTK específicamente. 30 años después las personas involucradas incluyendo al señor Carlos Valverde que los compañeros aquí admiran mucho todavía siguen libres todavía siguen libres los 30 años después de los casos de tortura ninguna de las personas involucradas ha sido detenida por el caso de tortura. Ha habido un resarcimiento económico a las víctimas ahí se zanjó la cuestión. Yo espero que todos los policías que hayan sido involucrados en la paliza sean procesados por malos tratos. Totalmente de acuerdo. Eventualmente la persona a cargo. Pero si tenemos que hacer justicia el primero que tendría que ir al banquillo es Carlos Valverde. Bien, tenemos exactamente 7 minutos de programa más así que... Te voy a controlar, Mauricio. Vamos a controlar. Controlar. Ya. Yo me quedé con una pregunta pero no les quiero cortar a ustedes lo que tenían preparado. Ya, bueno, la fecha no necesariamente es desde el 2018 porque hay un proceso de admisibilidad previo entonces... Pero estoy totalmente de acuerdo con quién era. El señor Héctor Arce y el señor Pablo Menacho fueron unos incompetentes exactamente igual que muchas de las personas que están en la Procuraduría ahorita. Es el problema de poner hijitos de papá y no hay gente que sabe. La CIDH siempre otorga recomendaciones nunca sentencias. Post-CIDH en caso de que el Estado boliviano no cumpla con estas recomendaciones la CIDH remite el caso a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana ya emite un fallo una vez que se hagan los alegatos escritos que esta vez esperemos que sí los presenten y los alegatos orales. Esto creía que ibas a decir algo pero no lo dijiste Javi pues hubo violación de derechos humanos pero por supuesto que antes hubo violación de derechos humanos y yo soy el primero en decir es una vergüenza que en 15 años no se hayan desclasificado los documentos de las dictaduras militares ¿Quién está en el gobierno que dice que ordena que no se desclasifiquen? Es una barbaridad en vez de construir museitos por ahí deberían construir un museo de la memoria que digan no puede volver a haber Sencata no puede volver a haber Chaparina no puede volver a haber Panduro no puede volver a haber no puede volver a haber Hotel Las Américas pero no hay yo no yo no compararía y en realidad es un error que se que se comete mucho en temas contenciosos del sistema interamericano de derechos humanos decir antes era peor es que es que yo entiendo antes era peor pero no no se puede violar derechos humanos no se puede golpear a la gente no se puede asesinar a la gente no se puede torturar no es tortura es suave eso te hacen en una en un bautizo no es tortura los derechos humanos son progresivos uno de sus elementos es que son progresivos y finalmente no se puede decir hay que investigar a los policías porque ya tenemos ya tenemos ese precedente ¿no? que al chofer que a la del kiosco lo meten preso no el informe es claro hubo autoridades autoridades altos cargos el informe lo dice altos cargos que dieron orden de entonces no se puede decir fue la policía fue el cabo fue el sargento fue el pinche no fue el comandante de la policía los ministros de gobierno el viceministro de gobierno de ese entonces y parece que está vinculado el expresidente y el vicepresidente del estado dejemos de proteger a las oligarquías azules si ellos dieron la orden de torturar no metamos preso al dulcero gracias maori quiara ya varias cosas la única prueba del tema de las torturas son los testimonios y las no se mauricio ayer decía las autosias de bulgaria de hungría y son esas torturas que decía javier ¿no? entonces en ese sentido creo que habría que ver el tema objetivamente ¿no? luego el informe no toca y eso ya se hay que verlo el tema de la violencia discriminación masacre del porvenir todo el contexto violento del país en aquel momento ¿por qué? no es lo mismo por ejemplo que a los que quemaron el tribunal electoral cualquiera de los que quemaron en el 2019 los enjuicien en el contexto de quemar el tribunal electoral para gestar un golpe de estado o solo los enjuicien por quemar un edificio público es decir hay que tomar en cuenta ese contexto ¿por qué? es una amenaza a la unidad nacional es una es una es un como bien decía Javier ayer me parece casi que era un plan y era un plan para matar a millones de civiles para matar a líderes sindicales para matar a ministros para matar al presidente para hacer un magnicillio entonces eso no es lo mismo que solo una persona que tenga armas y eso hay que entenderlo hay que entender lo que pasó y bien me parece el pronunciamiento de los ex ministros que contextualiza eso hay que entender la violencia racista que esto implicaba y hay que entender que si esto no se cortaba estaba el plan de asesinar civiles y líderes sindicales y estaba el peligro de una verdadera guerra civil y eso es lo que se ha evitado con eso y hay que entenderlo hay que entenderlo se ha evitado y por eso se amparan siempre en el delito de traición a la patria se ha evitado eso entonces hay que entender que se han evitado las muertes de muchos civiles con esta intervención que tenía que hacerse no se habrá hecho a lo mejor como se debería las torturas son injustificables en el caso de que hubieran ocurrido pero es algo que tenía que hacerse o sea no comparemos a estos sujetos con las personas y lo dije ayer con cualquier persona que esté haciendo una petición legítima o que salga a la calle a protestar estos son paramilitares y estos eran paramilitares con un claro y lo han dicho hacer un nuevo país sin collas con Santa Cruz dominando así lo han dicho entonces bueno luego en este caso la tortura sería lo malo sería lo condenable y asesinar indiscriminadamente por motivos de odio como Estado ninguna de las dos ha sido comprobada más allá de los de los de las los testimonios de los que han denunciado que se basan los testimonios de los que han denunciado luego Alain decía no me parece mal este pronunciamiento y demás ya hablando más del campo político lo que a mí me parece es que a ustedes les parece mal porque bueno a Alem le parece mal y a mucha de la derecha esto porque aún demuestra la unidad que ustedes quieren no reconocer me parece chistoso como en la derecha gobiernan un año y de repente nadie se conoce todos se lavan las manos años que se defienda sola Doria desaparecí Carlos Mesa por aquí pasó Tuto quién sabe dónde está esa es su debilidad porque no ponen las manos al fuego ni por su sombra y esto está poniendo a no sé cuántos nombres de los ex ministros que meten las manos al fuego por su líder eso es unidad y eso significa todavía una unidad política dentro del movimiento del socialismo y moral dentro del movimiento del socialismo porque no cualquier persona mete las manos al fuego por alguien que piensa que se va a quemar no entonces eso luego por qué por qué se denuncia recién no sé se aprueba recién esta denuncia en 2018 se hizo a lo mejor un año dos años antes y por qué sale recién ahora no o sea por qué ahora que estamos justo tan cerca de 2025 que la derecha apuesta con todas sus cartas a decir hay división en el más hay división en el más además dice hay tres balas en el corazón justo salen todas estas cosas aparte la prensa la terciversa diciendo hay sentencia que dice que el movimiento al socialismo que Evo Morales ha hecho esto cuando no es cierto porque a ver una cosa Mauricio dice parece que está vinculado Evo Morales dice Álvaro García Dinero eso no lo dice el informe el informe claramente dice nosotros vemos que hay según lo que sugieren los testimonios hay violación de derechos humanos pero la CIDH no le incumbe meterse y no sabe cuáles han sido los mandos que lo han hecho y por eso justamente hace el informe pidiendo y es en lo que hay que cumplir lo que dijo la CIDH pidiendo que se investigue entonces no digamos cosas falsas luego hablando de las me parece importante de lo que mencionaba Javier lo que pasó con CNP7 y otros grupos guerrilleros tampoco se esclareció nunca debería ser un tema de preocupación de todas las fuerzas políticas sí no lo es pero para mí lo que está pasando ahora más que querer denunciar los derechos humanos de estas personas es un caso de la oferta claro puro y duro nada más eso gracias no es que nos guste el señor Jorge que se llama Carlos Valverde dice algo interesante alguien lo sacamos a colación lo hemos hecho con otros autores también siguiente la policía de los 90 físicamente hablando las autoridades los policías fueron cambiados al 2006 no cuando hicieron el motín policial 2019 se los cambió ustedes aplaudieron no pero igual el estado teniendo el poder se los cambió no tachados de violadores asesinos criminales y mafiosos demostrados por el gobierno chileno y aquí la población boliviana se los cambió no pueden culparnos entonces a nosotros por favor no nos culpen hay un culpable que se llama autoridades públicas los quitas así y que maten a la gente que quieran ahora me dejas sin palabras los comentarios de que yo te doy la razón Alem pero como quitas a la policía en el documento en el documento escrito me lo recorda acaba compañero Mauricio para no perder no firma ni el señor Arce ni el señor Choquehuanca posterior a ello el día de hoy el señor Jorge Silva ya que se está abriendo de nuevo el mercado paralelo ilegal podría llamarle de esa forma el señor Jorge Silva dice que solo hay dos mercados en Bolivia Alevcoca y de Chapal que está pasando en el MAS como nos va a afectar a los bolivianos y eso es lo que me preocupa hasta mañana señores gracias Alem Javi cortito si sigamos la lógica de Mauricio de que todos los derechos humanos son totalmente progresivos y que no se puede tomar en cuenta ninguna causante ni ninguna atenuante se debería enjuiciar por tortura a los miembros de Alevcoca que le han roto literalmente el coxis a uno de los de los que están defendiendo en el mercado de Villa Carmen aparte de hacer lesiones vejámenes amenazas de violación desnudamientos y humillación pública a más de 50 personas que están en el mercado pero obviamente si hacemos eso se diría dictadura masista entonces eso por un lado y por el otro va a cerrar todos los casos de la CIDH que estén vinculados a violencia en el Estado deberían abrirse y deberían abrirse secuencialmente de la misma manera que deberían abrirse los casos por jueces de responsabilidades queremos enjuiciar a los policías por el caso de las Américas resolveremos los delitos contra la humanidad cometidos en los 90's los delitos contra derechos humanos cometidos por el neoliberalismo en el chapare en el altiplano todos los papeles del Estado que quemó Carlos Mesa que encubrían entre otras cosas los más de 100 muertos en el chapare en la guerra contra la coca eso eso abriremos primero bien gracias a ustedes gracias por supuesto por acompañarnos mañana seguiremos hablando de este tema aquí está el informe son cuatro las recomendaciones mañana estaremos todavía dándole a este tema y yo les voy a dejar una pregunta y tienen 23 horas para pensar la respuesta ¿qué implicaría reabrir el caso terrorismo y la investigación a propósito del informe de la CIDH ya tienes respuesta tienes 23 horas para pensar bien concreta la respuesta sin extenderse chao hasta mañana distribuyan redistribuyan redistribuyan que se amotina ya estás viendo Aria Yala Televisión un continente de culturas